Tal como ocurrió el año pasado, volvió a aparecer gran cantidad de peces muertos en la laguna Cuero de Zorro. Según fuentes municipales, se trata de un fenómeno natural que responde a la superpoblación de peces que tiene actualmente el espejo de agua, sumado a la repentina bajante de la laguna tras las inundaciones de 2017. Desde el municipio se encuentran evaluando la posibilidad de realizar esta semana un saneamiento de la laguna para retirar carpas y liberar así más espacio para los pejerreyes. La mortandad se registró especialmente en la población de peces más pequeños que fueron arrojados a las costas de la laguna ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 33. Las imágenes fueron publicadas por el sitio Rivadavia Online y muestran cientos de pescados a la vera del agua.